La bienvenida a nuestra mañana al Ministro de Seguridad de la Provincia, Miguel Castro. Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. Miguel, bueno, lo vimos ahí en unos encuentros con el Ministro Fernández, en Buenos Aires, con Aníbal Fernández. Bueno, cuéntenos un poco el resultado de las gestiones. ¿Algo nos había anticipado en alguna entrevista que un poco iba a charlar con él? ¿Había una gestión de fondos nacionales también? Cuéntenos qué pasó. Bueno, sí, estuvimos la semana pasada en Buenos Aires, donde estuvimos con el Ministro de Seguridad de la Nación, ahí hay una línea de financiamiento que estamos gestionando para las cámaras de los centros de videovigilancia, un monto de 20 millones de pesos, y también la provisión de vehículos. Nación está haciendo una compra de vehículos equipados para seguridad y los va a distribuir, digamos, en todo el país. Eso además nos va a permitir a nosotros tener un acceso con financiamiento nacional a algunos vehículos más, además de los que nos toque por el reparto general, ¿no? ¿Y de cuánto y qué cantidad estamos hablando? Bueno, no está definido todavía porque es una compra nacional donde se distribuye, estimo yo, va a ser por el índice coparticipable en principio, y después vamos a tener, a medida que tengamos la disponibilidad, vamos a tener la posibilidad de hacer la adquisición de más vehículos de esos por intermedio de este financiamiento. Pero bueno, es un proceso que está terminando Nación, que luego seguramente se va a anunciar con precisión la cantidad de vehículos. ¿Cómo es la estimación, digamos, que usted hace en una planificación? Cuando hablamos la primera vez, hablamos justamente del tema este, de vehículos que es una gran falencia, dentro del top, digamos, del ranking de falencias, está ahí, si no es el primero, es el más importante. ¿Cómo son las estimaciones, siendo optimistas, para que justamente podamos recibir y la policía pueda tener ese equipamiento? Bueno, las estimaciones nacionales, la verdad que yo no te las puedo decir porque no tengo esa precisión, pero sí tenemos lo que nosotros estamos haciendo del presupuesto provincial. El presupuesto provincial está asignado para la compra de vehículos, que nosotros estimamos que no menos de 100 vehículos tenemos que renovar en el parque automotor en el transcurso de este año. De policía siempre, perdón Miguel, solo de policía 100. Sí, de policía, sí, sí. Ya empezamos con la compra de camionetas, ayer salió la licitación de patrulleros que se abre la primera semana de mayo, digamos, estamos en un proceso de compra que todo, digamos, se demora un poco por la disponibilidad de los vehículos en el mercado, pero estamos en ese camino. ¿Cómo se distribuyen esos vehículos? ¿Cuántos son en total esos patrulleros, estimo yo? ¿Qué tipo de patrulleros son? ¿Qué equipamiento tienen? ¿Para cumplir funciones y cómo se van a distribuir? Se distribuyen de acuerdo a lo que la jefatura de policía tiene como necesidad, o como requerimiento de acuerdo al mapa del delito y el relevamiento que tiene de cada una de sus dependencias en cuanto a la necesidad más inmediata, digamos. ¿Y cómo sería esa distribución? ¿O todavía no está definida? No, eso lo define la jefatura de policía. Ah, jefatura, correcto. Trelew tiene un patrullero por zona, Comodoro tiene por cantidad demográfica, quizás mayor cuestión de delito. Y generalmente son las ciudades más grandes quienes obtienen esa, ¿no? No tanto, depende de qué patrullero, los que estamos comprando, la licitación que se publicó ayer son vehículos netamente urbanos, también estamos comprando camionetas 4x4 destinadas al interior de la provincia que son necesarias, cada uno tiene su característica. ¿Y esta licitación cuándo está prevista la compra? La apertura de la licitación, la primera semana de, si no me equivoco, la primera semana de mayo. 6 de mayo, creo que leí por ahí que es la apertura. Miguel, también usted me hablaba de cámaras y ahí le hago una contraconsulta. El secretario coordinador de Trelew dijo en un programa nuestro, aquí de la casa, que ya tenían el dinero para la compra que iban a ser de 60 cámaras, si mal no recuerdo, que iban a ser dadas al Ministerio de Seguridad. ¿Esto está confirmado? ¿Tienen alguna información de esto? ¿Es así? Tengo información que me suministró el propio Ministro de Seguridad de la Nación, que le estaban haciendo un aporte a la Municipalidad de Trelew para ese fin, ¿sí? Bien, ¿y esto, digamos, completaría lo que tiene previsto comprar Chubut como provincia? Sí, por supuesto, complemento. El esfuerzo es compartido, vamos, los esfuerzos de seguridad no tienen jurisdicción, digamos. En esto los esfuerzos son unificados y de hecho se van a centralizar en el centro de monitoreo que controla la policía de la provincia. Bien, entonces, ¿cuántas cámaras tendría su María Trelew? ¿Cerca de 60, 70 por lo menos? Como mínimo, pero de alta resolución. Hoy tenemos cámaras en casi todos los centros de monitoreo, pero por una cuestión de avance tecnológico ya no son lo eficiente que necesitamos que sean y por lo tanto va a haber una reubicación de cámaras y una puesta de cámaras nuevas con mayor definición. ¿Y también se van a disponer cámaras en los ingresos a las ciudades? Esa es la idea. Con lectura de patentes, digamos, con algunas características más. Trelew, la zona Esquel hacia Río Negro y el sur también, ¿cómo va a ser esa distribución? En principio todos los ingresos a la provincia y después los ingresos a las ciudades. Bien. Esa lectura de patentes va a estar, digamos, conectada también con un sistema de información inmediata, conectividad, ¿y eso tienen en los lugares? Sí, sí. En casi todos los lugares tenemos y donde no hay vamos a llegar o con fibra o con un inhala microcinta. Bien. La última, Miguel. Charlamos nosotros aquí con integrantes del Consejo de Bienestar Policía que se habían reunido con usted de manera informal, nos dijeron en principio, pero que tenían previsto una reunión en el corto plazo. ¿Tiene fechas a reunión con el Consejo ya formal? Sí, sí. Ya se notificó el Consejo ayer. Nos vamos a reunir el jueves a las 4 de la tarde de Canraus. ¿El jueves pasado mañana? Sí. Ah, correcto. ¿Temario? El temario es el que estaba pendiente de resolver, que es el que se trató en la reunión formal anterior donde se había establecido el 2% del pago en la antigüedad. Bueno, el gobierno va a hacer una oferta, una presentación de las posibilidades de pago que tenemos y también se va a discutir allí cómo vamos a ir resolviendo el tema de los juicios por una mala liquidación de antigüedad que tiene personal policial ganado. Luego, más adelante, como el resto de la administración, vamos a ir resolviendo los impactos de salarios del segundo semestre. Miguel, también tuvo usted reuniones con intendentes. Cuando recién asumió, hablaba que un poco su agenda incluía este contacto directo con los jefes comunales. Cuéntanos qué impresión, qué diagnóstico le dio a esos encuentros. Hasta ahora son positivos. El último que tuve es con Damián Biso. Ahora voy a visitar Madrid y después Traleo. Y así sucesivamente, a medida que nos va permitiendo la gestión del día a día, la recepción que tienen los intendentes de esta cuestión es súper positiva porque están tan preocupados como nosotros en mitigar los efectos del delito en cada una de sus ciudades. Así que la verdad que es una tarea coordinada que ayuda a que cada uno cumpla su tarea de la mejor manera. ¿Cuándo viene por Madrid? ¿Tiene agenda ya? ¿Tiene fecha? Esta semana tengo que coordinar con el intendente como tiene su agenda, pero voy a estar por ahí esta semana. Gracias Miguel por atendarnos muy bien con nosotros y por la información. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Miguel Castro, Ministro de Seguridad. El viernes 6 de mayo se abre la licitación para 15 patrulleros.